El alcalde de Talca, Juan Carlos Díaz, dio a conocer la agenda social tomando en cuenta las últimas demandas de la población. La gestión permitirá otorgar beneficios a los vecinos y dándole solución a aquellas temáticas que puedan ser solucionadas a nivel local. De esta forma se tendrá la adquisición de ocho buses eléctricos orientados para los adultos mayores y personas con discapacidad para el 2020. Para abril del 2020 se contará con una óptica comunal para toda la población y farmacias comunales para el sector bicentenario para este año y para la zona norte y oriente estará disponible el 2020. Creando a través de la ley de donaciones este proyecto de transporte público para nuestros minusvalios y también nuestros adultos mayores. Y ya hemos golpeado puertas a algunos empresarios y en conjunto con ellos, un trabajo en equipo, creo que vamos a lograr este gran proyecto para que se plasme y se haga realidad a contar del mes de marzo. Tenemos una farmacia ya pensada y trabajando en ella para que inicie funcionamiento en diciembre. Dos farmacias que iniciarían y las habíamos también pensado hace bastante tiempo pero hoy día adelantamos su ejecución para que se ejecuten en el sector norte y sector oriente. La óptica comunal también que era un proyecto que nosotros habíamos visitado o visto con muy buen ojo. Creemos que hay que darle celeridad también para que esté en funcionamiento durante el mes de abril. En cuanto al área de la salud, se contará con más médicos y horas de atención con el fin de dar solución a la demanda. En cuanto al paro que se ha desarrollado en los consultorios, Díaz reconoció que el per cápita es insuficiente, se agregaron nuevas patologías como el Alzheimer y asignaban 30 pesos para la enfermedad. Situación que ocurre sistemáticamente en el área municipal que se asigna mayor cantidad de responsabilidades pero vienen sin financiamiento. En cuanto a educación, se aprobó el plan anual de la educación municipal, se ha inyectado recursos a los establecimientos por medio de la ley CEP y otras fuentes de financiamiento. Falta un poco más, no es solamente recursos intencionales. Nosotros estamos creando a través del nuevo plan anual, creamos un primer licitario para los niños más vulnerables, absolutamente gratuito. Estamos fortaleciendo también la educación cívica, estamos fortaleciendo la convivencia escolar. Entonces yo creo que también tenemos que tratar de cultivar valores en nuestra sociedad, que es parte de lo que también yo creo que debe contener esta agenda social. El Edil señaló que se está trabajando con la comunidad para conocer sus demandas sociales, recorrerá alrededor de 20 diálogos ciudadanos, donde no solo se busca escuchar sino también llevar los requerimientos a nivel central. Asimismo, el próximo 7 de diciembre, en 330 comunas a lo largo del país, se desarrollará una consulta ciudadana que tiene como fin saber que los chilenos quieren una nueva constitución, donde Talca también será partícipe. A un mes de la crisis social en las diversas movilizaciones se ha visto represión por parte de carabineros. Los chilenos han reclamado vulneración de los derechos humanos, no solo en Talca, sino también en el país. Yo siento que ha sido una manifestación válida que da cuenta de desigualdades profundas, de también abusos por parte del mundo empresarial y quizás también una crítica a la poca empatía del mundo político. Y yo creo que de eso tenemos que hacernos cargo cada uno y ver cómo colaboramos y contribuimos a resolver todos estos problemas. Y hoy día se está llegando a instancias de diálogo, que yo creo que es lo que siempre debe haber prevalecido sobre la paz, sobre el diálogo, se logran buenos resultados. Y esa es la invitación a los manifestantes, y yo repudio todo acto de violencia del lado que venga, y todo exceso y todo abuso. Entonces, más que criticar o cuestionar un lado u otro, yo creo que somos todos conciudadanos, somos todos vecinos, carabineros, los vecinos que marchan, los gremios, la clase política, somos todos uno, somos todos vecinos de esta nación y lo que tenemos que buscar con encuentro, no desencuentro, lograr tener un acuerdo país. El alcalde afirmó que el show pirotécnico no se realizará para Año Nuevo y que la fiesta de la independencia se está analizando, decisión que le corresponde al Edil junto con el Consejo Municipal y también se ha reunido con TVN. Se buscaría redireccionar los recursos para la agenda social en la ciudad.